y quién lo iba a decir y quién lo iba a decir san agustín que hemos hecho el pico de la maliciosa en un poquito así que no sé parece que estoy un poco negro no? pues nada hemos hecho ya el pico de la maliciosa donde la bruja hacía sus pociones ahí en el pico de la maliciosa y mujer hace también un par de pociones y vamos aquí coño que me caigo madre de dios hermoso lo que estoy visualizando así que ya vamos de camino de vuelta después de una intensa subida y una bajada espectacular que vamos a realizar ahora mismo lo hemos conseguido hemos tirado unas fotos de categoría que para un día que nos sale todo bien hay que decirlo no? así que muy bien muy bien muy bien se huele se huele que va todo fenomenal por aquí por allá y que sepáis que eso si se ve bien o no se ve bien no lo sé es la bola del mundo